Mi nombre es Alicia González. Tan pronto suena la alarma, Alicia González viste su traje protección para salir a combatir los incendios y otras emergencias que acontecen en la ciudad, sobre todo durante la época decembrina. Aborda la bombera y a los pocos segundos ya establece un plan para rescatar a las víctimas o sofocar la quemazón. Así es el día a día de Alicia, quien desde hace dos años es una de las 12 mujeres bomberas de Tijuana, quienes destacan de 380 hombres bomberos. Bueno pues es lo que nos impulsa a seguir todos los días, eso es el pago más bonito, se siente gratificante, se siente... son muchas emociones bonitas. Recordó que en sus primeros servicios como apagafuegos le tocó atender a dos de sus compañeros, uno que combatía un incendio forestal y el otro en una casa. Para mí eso fue algo impactante y de ahí se vinieron otros, otro fallecimiento de otro compañero, entonces han sido para poco tiempo cosas muy fuertes que no se desean, pues eso es algo que a mí y a muchos mandos han marcado yo pienso. A pesar de esto, mantiene una guardia para ayudar a la comunidad sin importar las circunstancias. Mis papás cuando inicié como paramédico no querían, de hecho soy la única persona que se dedica de toda mi familia al ámbito de las emergencias médicas o de las emergencias y no querían porque me desvelo, porque pues sí es algo peligroso, pero poco a poco se sienten orgullosos sinceramente y me han apoyado cada vez más. Cuando quise entrar a Bomberos pues fue más su preocupación, pero igual me siguen apoyando y siguen siendo, siguen estando orgullosos de mí. Para Frontera Info, con información de Kenia Reyes e imágenes de Jorge Valencia. Yo creo que es el físico. En nuestro, pues el ser mujer tenemos un poco menos de fuerza tal vez física que algún hombre. Aparte que estamos incursionando en un tema donde la mayoría son hombres. Entonces nos estamos abriendo poco a poco paso las mujeres, tratando de demostrar pues que, que se puede. Cualquier mujer yo creo que no hay, este, no se tienen que limitar y o dejar que alguien más le diga que ese trabajo es para un género en especial. Tal vez sí en algunas cosas nos lleven ventaja, pero no es imposible. Que le echen ganas, más que todo que le echen ganas, porque esto es mucho trabajo y mucho esfuerzo, demasiado. Gracias.